Por un momento las canchas para debutar, pero en las pasarelas, y lo hizo al lado de su guapísima pareja, la modelo y cantante Leslie Shaw. Son una pareja de moda, algo así como el David y la Victoria Beckham peruano. Tanto así, que hoy comparten hasta una pasarela. No tienen ni un gramo de grasa, son perfectos. Chequeenlo a Martín Hidalgo en Boxer y a Leslie Shaw en la insería. ¿Así dormirán? Chévere, ¿no? Divertido. Algo para lo conmigo, pero no sé. Él estaba nervioso, pero de ahí lo hizo bien, ¿no? Disfrutado. Y de muy despedida también creo que lo mío es el fútbol, definitivamente. La rubia sabe la mercadería que tiene al lado. Por eso, cuando están juntos, lo engríe. Si no, hablan por teléfono todo el día. No, en verdad lo sabemos llevar, ¿no? Aprovechando el máximo de tiempo. Cuando yo vengo para Lima, estamos juntos y ella va para allá. Así que los tiempos, tratamos de jugar con los tiempos bastante. Bueno, si hay confianza, no hay problemas. Los celos enfermizos están de más. No, para nada, para nada. Por eso estoy con él, porque confío en él, ¿no? Y él es tranquilo y yo también. Si no, no le hubiera dejado que esté aquí con tantas modelos cambiándose. Se les ve bien juntos. Son regios, son exitosos y se adoran. Ojalá no más. Que la felicidad les dure al menos un tiempo. Son perfectos, dice la locución, ¿no? ¿Te parece que son perfectos o no? Bueno, son mejores que nosotros. Sí, pero es cualquiera es mejor. No, la verdad es que el físico de ambos es envidiable, ¿no? O sea, evidentemente en el caso de Hidalgo, pues es un deportista de toda la vida. Y bueno, Leslie también es deportista. Leslie entra en el gimnasio. Me consta que es una persona que está pendiente de su físico. Y bueno, se les ve, como bien dice Pepe en la nota, muy bien juntos. Y muy bien separados también. Leslie come horrores. Y bueno, ayer heaven. ¡Gracias!